Hola yo soy Paola de Ideas Keto y vamos a preparar estos deliciosos pasteles o empanadas de pollo Keto super bajas en carbohidratos. Y para empezar vamos a hacer el relleno. Vamos a poner en una sartén un chorro de aceite, en este caso puse de aguacate pero del que tengas a tu alcance. Si es de oliva o un aceite bueno mejor. Vamos a calentar bien el aceite y vamos a añadir un trocito de puerro como de unos 35 gramos y medio pimiento rojo picaditos. Lo vamos a sofreír y a salpimentar. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados en la caja de descripción del video. Vamos a dejar pochar bien este guisito y luego le vamos a añadir una pechuga de pollo que pesó unos 150-160 gramos cocida. La vamos a desmenuzar en trocitos pequeños así de esta manera y lo vamos a meter en el guiso. Y también le vamos a poner media taza del caldo que me sobró de donde las cociné. Toda la sustancia, todo el sabor quedan allí en el guiso y sabe delicioso. Relogamos durante unos 5 minutos más y de esta manera tan fácil tenemos listo el relleno de nuestras empanaditas o nuestros pastelitos de pollo. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a tomar queso gouda tierno. Asegúrate de que sea gouda. Lo he hecho con otros quesos y no me ha salido de la misma manera. Vamos a poner en una bandeja de horno con papel encerado. Vamos a precarentar el horno a 200 grados. Y vamos a poner el relleno en todos los cuadritos de queso gouda. Y lo cerramos para formar las empanaditas o pastelitos. Y de esta manera tan sencilla lo vamos a llevar al horno durante 20 minutos exactamente. También depende de tu horno. En el mío tardó 20 minutos hasta que se funda el queso y se peguen las dos partes. Vamos a poner un poquito de presión por alrededor para que no se nos vaya a salir el guiso. Y listo, las dejamos enfriar y tenemos preparadas unas deliciosas empanaditas o pastelitos de pollo deliciosos, ideales para llevar al trabajo, para llevar al colegio o para comerlas cuando quieras. Recuerda que si te gustó la receta no olvides suscribirte y compartir.